¿Sabías que los psicólogos podemos medir cuando alguien es una mala persona? Y esto no lo sabemos simplemente porque alguien hace cosas malas, porque al final todos somos, al fin y al cabo, presa de nuestras propias circunstancias. Nos fijamos en si la persona tiene una serie de rasgos, una serie de elementos en su personalidad que afortunadamente podemos medir con un test. Sí, es que los psicólogos tenemos test para todo. También esto obviamente lo podemos deducir a través de la observación, de la conducta de la persona, pero para ello hay que tener un ojo de Sauron. Y si quisiéramos aprender a hacer esto, pues tendríamos que dedicar un vídeo exclusivo a cómo detectar cada uno de estos rasgos, que por supuesto, si queréis, yo lo hago. Afortunadamente ya tienes un vídeo de cómo detectar la psicopatía, de cómo se comporta un psicópata. Te lo dejo al final de este vídeo y también en la descripción. Y por cierto, que ya se me estaba olvidando. Te aviso rápidamente de que el próximo domingo 30 a las 7 de la tarde tenemos una masterclass sobre ansiedad. Es algo que muchas veces me habéis pedido. Así que por fin vamos a dedicar un espacio para hablar de qué es la ansiedad, cómo identificarla, cómo controlarla y mejor aún, cómo usarla a tu favor. Porque sí, aunque no lo creas, la ansiedad no es algo malo. Y si aprendemos a entenderla, podemos sacarle mucho partido en la vida. Si quieres más información, te dejo abajo, en la cajita de descripción, el enlace a la masterclass. O si quieres, también puedes encontrar la información entrando en claudianicolasa.com. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Como ya he dicho, la psicopatía es uno de estos tres elementos que nos van a indicar cuando alguien es una mala persona. Y los otros dos son el narcisismo y el maquiavelismo. Estos tres elementos configuran lo que se denomina la triada oscura de la personalidad. Suena como los jinetes del apocalipsis. Da miedo. Pues bueno, los psicólogos se dieron cuenta de que puntuar alto en esta escala, en esta escala de la triada oscura de la personalidad, se correlaciona altamente con generar un impacto negativo en tu entorno. Dicho de otro modo, hacer daño a los demás. Por eso le llamamos vulgarmente ser mala persona. Porque tener estos rasgos indirectamente te llevan a hacer daño a los demás, quieras o no quieras. Es decir, una mala persona no siempre lo es de manera voluntaria. Y es que tener esta personalidad, al fin y al cabo, te lleva a ser muy frío, te lleva a buscar mucho la autopromoción, tus propios intereses, te lleva a ser hipócrita, a manipular a los demás, a actuar por interés. Pero bueno, vamos a ver exactamente en qué consisten estos tres rasgos. Primero de todo, el narcisismo. Según el mito griego, narciso se ahogó por admirarse tanto en su reflejo en el agua. Y esto es, en cierto modo, el narcisismo. Es una persona que se percibe a sí mismo de una manera exageradamente positiva, de una manera grandiosa e incluso superior a los demás. Tiene una gran necesidad de ser el centro de atención, de que constantemente la gente esté valorando sus virtudes, sus hazañas. Tienden mucho a hablar de sí mismos y a no preguntarte por ti. Y es que realmente no se va a preocupar de ti, porque sus necesidades son superiores a las tuyas. Esto al final también hará que te utilice, incluso a veces sin darse cuenta. Porque al final él está aquí y tú estás aquí. Entonces tú tienes que servirle. Estas personas además no se toman nada bien las críticas o que alguien no les apruebe. Por ello estas personas se van a ver muy enganchadas por personas que no las aprueben o les saquen defectos o se lo pongan difícil. A las personas que les admiren les tomarán como, bueno, otro esclavo más. Aquí es importante destacar que si un trastorno de personalidad narcisista, que no es lo mismo que ser narcisista, tener este trastorno de personalidad sí que suele estar fundamentado en una autoestima frágil, vulnerable. Pero el tener un rasgo de narcisismo, el ser narcisista no siempre se fundamenta en una baja autoestima. Esto lo digo porque existe mucho el cliché de que cuando una persona tiene mucho ego o mucha autoestima es porque en realidad no la tiene. Esto no siempre es así. Una buena manera de desvelar, identificar esto es fijarnos en el pasado de la persona. Explorando el historial de alguien podemos identificar más o menos si esa autoestima viene de nacimiento o si está forjada en una herida, en una carencia emocional, en un rechazo. Pero como os digo, hay personas que tienen este rasgo de nacimiento. En segundo lugar, el maquiavelismo, que básicamente es manipulación. Hay personas que nacen con un don para manipular. Yo misma, sinceramente, yo sé muy bien lo que tengo que decir, dónde tengo que atacar para hacer que una persona piense o actúe de una determinada manera. Pero ojo, esto no es totalmente maquiavelismo. Hace falta que haya una ausencia de moralidad, un cinismo, un ver a los demás como un medio para conseguir un fin propio, actuar por interés. Es un poco la típica persona que tiene la visión de que el mundo funciona por interés y que tú, para tener éxito, tienes que aprovecharte de los demás e incluso ser malo y ser egoísta. La típica persona que te dice que tú tienes que ser listo y aprovecharte de los demás porque ellos van a hacer lo mismo contigo. Y bueno, pues yo en ese sentido, aunque yo sepa cómo manipular, pues soy un gatito amoroso y no lo utilizo. Yo sé que podría ser muy buena maquiavélica, pero no me sale. Y bueno, en tercer lugar, la psicopatía. Ya hemos hablado unas cuantas veces sobre la psicopatía, sobre cómo actúa un psicópata. Pero bueno, es básicamente esa falta de empatía emocional, esa incapacidad para sentir lo que el otro siente, para conectar con sus emociones. Esta falta de culpabilidad, de remordimiento, ausencia de vergüenza, ausencia de ansiedad, de nerviosismo, de miedo. Personas que no aprenden de las consecuencias, de los castigos. Ese egoísmo, ese encanto superficial, ese saber utilizar a las personas y engañarlas. De nuevo, te recomiendo mucho que veas el vídeo donde analizo al asesino psicópata de la serpiente, porque ahí te explico muy, muy bien cómo actúa un psicópata. El caso es que esta escala que mide la triada oscura de la personalidad, por si te interesa hacerla o hacérsela hacer a alguien, se llama la escala Jonathan y Webster. Aquí es importante destacar que casi siempre uno de los tres rasgos predomina bastante sobre los demás, y el narcisismo suele ser el que más sale con frecuencia. Por tanto, podemos decir que una mala persona con más probabilidad lo que tenderá a ser es narcisista. Que, como os digo, no siempre va a ser por voluntad propia, pero al final, cuando tú eres muy narcisista, puedes llegar a ser malo con los demás. Más curiosidades, los hombres tienden a puntuar más en la triada oscura de la personalidad, que las mujeres, las cuales tienden a puntuar más, por ejemplo, en ansiedad, o en depresión, en trastornos afectivos. De los tres elementos, el que más se correlaciona con criminalidad, con peligro, con hacer daño de verdad a los demás, como podrás imaginar, es la psicopatía. Y bueno, lo cierto es que esta escala se ha aplicado en diferentes grupos sociodemográficos, y donde más abunda es en puestos directivos, empresarios y de poder. ¿Significa esto que la gente que es directiva, que es empresaria o que tiene poder es mala gente? No, pero sí que es cierto que son cargos que suelen atraer bastante a las personas con este perfil. Y es por esto que los headhunters, que son psicólogos selectores de personal, que se dedican a buscar perfiles para altos cargos directivos, utilizan bastante esta escala. Porque este tipo de perfil, si bien al principio puede parecer muy encantador, muy adecuado, si no se detecta puede llegar a resultar muy dañino para la empresa. Ya sea por general un mal clima de trabajo, ya sea por tomar decisiones egoístas, impulsivas, precipitadas, por no tener conciencia y moralidad y meter a la empresa en asuntos turbios o ilegales, por buscar el beneficio propio y aprovecharse de la empresa. Lo cierto es que ser headhunter es un trabajo muy interesante y de hecho yo estuve a punto de ser uno de ellos. Por si alguien no lo sabe aquí, yo hice un máster en dirección y gestión de recursos humanos que estaba muy enfocado a selección de personal y de hecho yo estuve un tiempo trabajando en esta rama de la psicología. Y es que en puestos, con tanta responsabilidad, con tanta toma de decisiones y con tanto liderazgo, además de atributos profesionales de experiencia y conocimiento, la parte humana es muy importante, la parte psicológica. Y por ello los headhunters tienen que tener mucha experiencia evaluando perfiles psicológicos. Porque poner como directivo a una persona con estos rasgos... ¡Ojo! Lo que puede pasar. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Déjame en los comentarios si conoces a alguna persona que podría encajar en esta triada oscura. Y de nuevo te recuerdo que el domingo 30 a las 7 tenemos la masterclass de ansiedad. Así que pásate porque va a estar muy interesante y vas a aprender mucho. Un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!